Ya Rafa, ¿qué vas a hacer? ¿Voy a utilizar? ¿Para destruirte? Hoy amigos traigo algo que llevamos esperando más de un año en el canal Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí Un vídeo que la verdad que lo llevamos esperando tanto tiempo Pero hoy vais a tener un especial de Rafita Itowa ¡Sí amigos! Vais a tener el especial de Rafita Itowa de Navidad Ya sé que no estamos en Navidad, que ha pasado como tres semanas desde que es Navidad Pero ¿cuándo me ha dado tiempo a hacerlo? Se va a llamar Rafita Itowa Especial 2017 Aunque el especial vaya de la Navidad va a ser del año 2017 Voy a hacer un especial de dos capítulos Si este vídeo llega a 4.000 o 4.500 likes Mañana tendréis el segundo capítulo de este especial Y una vez que acabéis de este especial, si veo que os ha gustado muchísimo esta historia Vamos a comenzar de aquí a un mes con el pasado de Rafita Itowa ¡Hay que celebrarlo! ¡Chicos! ¡Eso! Si os gusta un montón de este capítulo Como el que subiré mañana si llegamos a 4.000 likes Tendréis el pasado de Rafita Itowa Pero bien, o sea, incluso seguramente aparezca el padre de Rafita por algún lado Que a lo mejor es un viajero del tiempo O sea, va a molar bastante Va a haber un montón de personajes nuevos Voy a empezar a crear mod Solo Voy a empezar a crear mod Así que muy atentos porque se puede petar mucho con esta serie Vamos a ver cómo era el especial de Navidad de Rafita Itowa del año pasado Voy a poner a Blackie aquí, ¿vale? Érase una vez, una grata noche de Navidad Donde todos se reunían con sus seres queridos Pero esto que mierda es Pero en serio hice esto el año pasado Me cago en la leche Yo quiero más dinamismo en el canal ¡Vamos! Comenzamos con el... Bueno, os he dicho Comenzamos con el especial de Rafita Itowa De este año de Navidad Esta historia no tiene nada que ver con la historia original, ¿vale? Esto es inventado No tiene nada que ver con los personajes que salen y tal Así que no lo tengáis en cuenta Con la línea temporal ni la historia original de Rafita Itowa Pero es el especial Así que vamos a hacer hoy Y se llaman 4.000 likes mañana para otro capítulo Diego Blackie Día 22 de diciembre de 2016 Alguien alejado de todo este universo Alguien del más allá Dijo Odio este mundo Todo esto es una ilusión de felicidad Y yo odio este mundo Porque no me gusta la Navidad Es porque sí, te callas Esto es así Calla, estamos en el de campo Soy el nuevo Dios Vengo a destruir este universo Si alguien celebra la maldita Navidad Lo destruiré Es hora de comenzar el plan De destruir La Navidad Algo está por llegar al planeta Tierra Algo que jamás nos imaginaríamos ¿Quién podrá ser? ¿Y qué querrá de nuestro planeta Tierra? En el planeta Tierra Se escuchó un grito Corran Y alguien Bajo del cielo Empezó a destruir Todo lo relacionado con la Navidad Todos Los detalles Los árboles Los regalos Incluso A cualquier persona que se vestía de Papá Noel Lo destruía en un instante Este hombre ya en el planeta Tierra Dijo Grabadme Quiero salir a la televisión Quiero enviar un mensaje a todos Y dijo Mensaje para todos Si alguien vuelve a celebrar la Navidad Lo mataré Mientras tanto En la casa de Rafita Todo esto Fue noticia Salió en la televisión De todos los países Y evidentemente Todos se preocuparon Rafita dijo Oh Dios Si destruye la Navidad Ya no habrá comida buena Para ponerse gordo Y fuerte también El hijo de Rafita dijo Papá Bueno Está bono Vamos a poner la bono en el marco Papá Que vamos a nuevo Papá Otra vez Que si no hay Navidad No hay regalo Que yo quiero la Play 4 Tenemos que hacer algo Evidentemente el hijo se preocupa Que quiere un regalo Que quiere la Play Su hija Tuca Dijo Papá Bueno Papá Bueno con voz de mujer Que no habrá más luz de bonita Que las luces son las más bonitas del universo Cuando es Navidad Towa Su mujer dijo Pero esto que demonios Como va a pasar esto en Navidad Que si no hay Navidad A mi no me regalan joyas Mira Os digo Una cosa Estoy muy enfadada Vamos a ir A por ese mal peinado Y vamos a partirle la cara Que cojones Va a quitarlo a nosotros la Navidad Mira Puede quemar el día de fin de año Cualquier fiesta Pero a mi la Navidad No Que yo quiero mis joyas Así que me he cabreado Y vamos A partirle el cuello Esto es lo que dijo Towa La mujer de Rafita Me estoy poniendo el papel Me estoy poniendo aquí Todo dramático Toda la familia Si mamá Bueno Una mezcla Y si mamá Y yo dije Si dueña mía Porque si Rafita no le dice dueña mía Me pega un tortazo Entonces Cuando llegaron a la ciudad Se encontraron con alguien Destruyendo todos los regalos de Navidad Porque si Y ya está Rafita Le dijo Eres tú el que ha destruido toda la Navidad Ese hombre raro se presentó como Black Goku Y dijo Si soy yo ¿Tienes algún problema Karanchoa? En ese momento en el que Rafita fue insultado por Karanchoa Fue a darle un tortazo Y así comenzó La batalla Rafita dijo Quedaos aquí Yo me encargaré de él A mí nadie me llama Karanchoa Yo no soy un Karanchoa Subnormal Y esto es lo que le dijo Rafita a Black Goku Que Black Goku se reía de él Dijo O tu humano más No podrás contra mí Y Black Goku pues empezó a pegarle una paliza A Rafita En modo base Rafita al ver que no podía contra el modo base Sorprendido por el poder de Black Goku Dijo No vas a poder contra mí Y se transformó En Super Saiyajin Y comenzó a luchar contra Black Goku En ese estado Igualmente Por mucha transformación que tuviese Super Saiyajin 1 No podía contra Black Goku ¡Cáme a mí! ¡Maldita sea! ¡Me ha esquivado! Rafita sorprendido por el poder de Black Goku Intentó seguir luchando Pégale Rafita Que todos confiamos en ti ¡Me cago! ¡Te quiero en los comentarios de otro mundo animando Rafita! ¡Me cago en la leche! Aquí está pillando Rafita al ver que no podía En modo base Se sorprendió por el poder de Black Goku Era muy sorprendente Hacía tiempo que no luchaba contra alguien De tal calaña Así que se transformó En Super Saiyajin 2 Y en ese estado Ya sí que igualó A Black Goku Una batalla Bastante igualdad ¿Igualdad? ¿Eso qué? ¿Qué significa eso? Pero nos lo inventamos Rafita Empezó luchando contra Black Goku Que él se sorprendía Y decía ¡Eres muy fuerte! Cada golpe que le daba Rafita Hacía Que Black Goku pareciera Que se hacía más y más fuerte A Goku Podrías incluso recibir los golpes de Rafita ¿Por qué? Pues para hacerse más fuerte Nos lo inventamos Rafita Utilizó ese Kamehameha Sin embargo se guía Con vida Black Goku Y se sorprendió por el poder de Black Goku Dijo ¡Voy a acabar contigo! ¡Towa! Se está lanzando Al ver que Rafita No podía vencerle En plan ¿Pero qué coño está haciendo? Mario mío ¿Pero tú que eres tonto? Y Rafita ¡Mujer! Estoy intentando ¡Kamehameha! Rafita le lanzó un Kamehameha Black Goku Sin embargo Aún seguía con vida Tras esta batalla Rafa se dio cuenta De lo poderoso Que era Black Goku En ese momento Al ver que Rafita No destruía a Black Goku Towa la hermosa demonia Más guapa del universo Se metió en medio Y dijo Rafa Pedazo de subnormal Eres un inútil Quítate Que me estás haciendo perder el tiempo Y le empezó A pegar A Black Goku No me robarás Mis joyas Towa estaba muy enfadada Porque Black Goku Quería robarle la joya Así que Towa Se quería enfrentar Contra él solito Porque ella es así Ella dice Mi joya Me la vas a robar Me la vas a tomar La Navidad Pedazo de tonto Y con el palo Que ella tiene Le empezó a meter Bien dado En Thor Cerebro Porque ella lo odia Y ya está Está la historia Mira como le pegue con el palo Imbécil Las joyas son mías Y este año No me vas a sin joya Imbécil Toma Y hostia Black Goku A pesar de recibir Todos los golpes de Towa Con mucha ira Porque Towa Estaba más enfadada Que nunca Porque la Navidad Es suya Se puso incluso El gorrito de Navidad Para darle envidia Pues ya está Madre mía El paliza Lo hizo Que Towa estaba enfadada Y le empezó a pegar una paliza Pero paliza es de las guapas ¿Y esto qué hace? Y utilizó una magia Para intentar dejar inmovilizado A Black Goku Sin embargo Black Goku Parecía que se había vuelto Más fuerte en este momento Y se transportó Towa Y empezó a golpearla Toda la familia de Rafita Se empezó a preocupar Mamá Mamá ¿Estás bien? Sin embargo A lo que estaba golpeando Black Goku Era algo que nadie se esperaba Era solamente Una copia De Towa Towa Utilizó su magia Para Papilla Me cago en todo Black Goku Para darle a Black Goku Era una copia Y Towa Así que cabreó tanto Que se le puso el gorro Hasta negro Y madre mía Towa Está súper enfadada Me cago en todo Te torteo la cara Y Towa Pues ya está Que las joyas son suyas Y tú eres un imbécil Vete a tu planeta A tu universo Y a nosotros Dejan en paz Celebrar la Navidad Que yo el año pasado Odiaba la Navidad Pero ahora la quiero Ahora la quiero la Navidad Mira que palo Te meto en la cara Imbécil Toma Una batalla bastante épica Entre Towa y Black Goku Sin embargo Towa Era más poderosa Que Black Goku Aquí se ve Que no para de pegarle Con el palo Pero por qué no te mueres ya La hermosa Towa Hechizó a Black Goku Para que fuera más lento Era tan lento Que no podía seguir Los pasos de Towa Ella sabía claramente Donde estaba Tras ese hechizo De maldad Y ahí Towa Me cago en Toya Y Towa Se cargó A Black Goku Le dejó Kao Utilizando otras de sus Hermosas magias Mira que guapa está De abuena Eso lo ha dicho Tras esta paliza Black Goku huyó La ira de Towa La hacía más fuerte que nunca Tras huir Todos quedaron perplejos Buscando donde podía estar Ese Black Goku mal peinado Volvieron todos a casa Tras fallar En la búsqueda Así que Pasó un día Y entonces Al llegar la mañana Una ciudad Se destruyó Y fueron a ver que pasaba Si amigos Estaba Black Goku Pero esta vez era algo distinto Esta vez sentía un ki Más poderoso en su interior Todos alucinaron ¿Por qué se ha vuelto tan fuerte? Empezó a decir Que esta vez no me venceréis Os destruiré Ya no se lo robaré El poder de la Navidad Público Ustedes Fallen fallen Que el poder de la Navidad Callarse Que esto es todo el drama De la Navidad La Navidad Tiene un poder De la voluntad de la humanidad Y a Rafa ¿Qué dice? Si no a ti No lo inventamos En ese momento Rafita se enfrentó A Black Goku Rafita se enfrentó A Black Goku Transformado En lo que parecía ser Un Super Saiyajin De color rosa Rafita estaba Totalmente anonadado ¿Pero esto qué es? ¿Es un Super Saiyajin? El poder de Black Goku Era mil veces Bueno más o menos Mil veces me he colado Pero mil veces Más fuerte que antes Y Rafita Se transformó En Super Saiyajin 2 Vas a ver mi poder Oh Parece ser un Super Saiyajin 1 No lo entiendo Pero de color rosa Rafita se transformó En Super Saiyajin 2 Y comenzó la lucha Entre él Y Black Goku Parecía que los golpes De Rafita No le hacían mucho efecto Él estaba Bastante anonadado Estaba pensando Si utilizar El legendario Super Saiyajin 3 Vamos Rafita Tú puedes Todo el mundo confió en él Rafita estaba enfadado Tiró un Kamea ahí al aire Porque si Y seguía pillando Frente a Black Goku Pero él no se iba a rendir ¿Tú crees que puedes contarme? La batalla siguió Muy intensamente Golpes Que hacía vibrar Todo el planeta Necesito seas No robarás la navidad Yo quería La comida de navidad El jamón El que iba por tu culpa No hay jamón Rafita estaba enfadado Que quería jamón A pesar de todo De utilizar toda su ira Black Goku Golpeó a Rafita Intensamente Empezó a golpear Y le tiró Lo que parecía Un Kameameha ¿Un Kameameha ¿Un Kameameha ¿Un Kameameha Utilizarlo? Le tiró una bola Asesina Cual impactó fuertemente En él Todos estaban preocupados Por Rafita Rafita Vamos No te cintas Tú puedes contra él Vamos Yo quiero Todo el mundo Los comentar animando a Rafita Me cago en la leche Rafita sigue luchando En ese estado La batalla seguía intensa Aunque Lo que más Hacía a la gente pensar Que Black Goku Podría ser un dios Pero mejor no lo es Es Que Cuanto más golpe Le daba Rafita Más fuerte Se iba haciendo Todos se alucinaban Pero él no se iba a rendir Vas a ver Poder Infinito Y a Rafa ¿Qué vas a hacer? Voy a utilizar Poder Para destruirte Alejaos de aquí Utilizaré una explosión Igual la acabará contigo Maldito Rafita Siguió Cargando su Ki Intentando golpearle a Black Goku Que esquivaba todos sus golpes Era alucinante No podía Rafa contra él Incluso le llegó a cortar un poquito Y a sangrar Rafita Vamos Rafita Vas a ver Super explosión de Ki Y tras esa explosión de Ki Hubo una bomba de humo Y Rafita Utilizó Una explosión de Ki Contra Black Goku ¿Qué pasó? Esa transformación Lo hace muy poderoso Casi no puedo con él En este estado Tendré que ir a fondo Black Goku Eso es todo humano Voy a hacerte cenizas ¿Te gusta mi transformación De Super Saiyan Rose? Soy hermoso Esta es una palabra Black Goku La familia de Rafita Estaba preocupada Así que todos Tiraron un rayo de energía En conjunto Hacia Black Goku Rafita se ha transformado En Super Saiyan 3 Lanzó él también Un Super Kamamea El cual Cuando fue a impactar En Black Goku Este fue salvado Por alguien Aquí Queda el capítulo de hoy Que pasará En el siguiente capítulo Y bueno chicos Hasta aquí el primer capítulo Del especial De Rafita Y Towa Si os gusta muchísimo Mañana tendréis Sin duda El otro capítulo Junto encima Con un capítulo De Me cago en el gorro Que se me cae De Dragon Ball Super O sea el resumen Porque dentro de unas horas Se sale el capítulo Así que tendréis Eso Más el segundo capítulo De la especial De Rafita Y Towa A ver como lo elaboró Porque todavía no lo he editado Me intenta meter efectos Si no si está así A ver Que tal queda Blacky Le ha salvado Alguien ¿Eh? Rafita es todo De Dragon Ball Super ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí estoy yo Y está Towa Está Towa Así que muchas gracias por mi Continuación Si no estás suscrito Recuerda suscribirte Muchas gracias por el apoyo Que estoy dando A los vídeos De este especial Ponme en los comentarios Que os ha parecido Y si os gusta Como se va elaborando El capítulo O sea los efectos Y la edición Mejor dicho Ya que Si os gusta mucho Y me lo ponéis en los comentarios De que si que lo queréis así Más o menos Tengo una idea De cómo hacer el pasado De Rafita Así que nos vemos El siguiente capítulo Viva Blacky Guapo Que es el malo De esta historia Y nada Nos vemos el siguiente capítulo Blacky al poder Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo De Dragon Ball No te pierdas contenido Y disfruta De lo que hay en el canal Vale Mira y no también Vale